El día de hoy vamos a hacer algo diferente, voy a pintar estos tenis que me regaló mi mamá, me los dio y ella había creo que pedido unos lila pero les dieron unos morados y pues no sé, siento que están muy morados Entonces, no lo sé chica, vamos a vandalizarlos, yo he visto que algunos les ponen un prime o les ponen como algo para que resista la pintura, yo no tengo eso, yo no tengo eso y me voy a aventar a hacerlos así con los plumones que me mandó Artex Y pues aprovechando de que decían que pintaban todo, pues vamos a pintar unos tenis a ver que tal nos va, espero que salga bien, espero que se vean como está en mi mente Porque si no, no sé que voy a hacer Yo espero así, es que saben que, o sea, están bonitos pero siento que todos morados, tengo miedo que alguien me grabe y diga, esos zapatitos nada que ver y yo quiero que tengan todo que ver Bueno amigos, aquí yo ya estaba a punto de pintar, no tenía un boceto previo, todo lo tenía yo en mi cabeza y la verdad es que pues así, o sea, así empecé a pintar Lo que quería hacerle primero eran unas nubecitas, porque pues me gustaban las nubes, ¿no? Entonces dije unas nubes entre azulitas, rosas, algo que también quedara con el morado Entonces también son los colores que suelo usar en mis ilustraciones que son rosa, azul y morado, lila y etc, etc Y dije, yo creo que se van a ver coquetos, en mi mente se veían coquetos Y pues yo estaba aquí pinte que pinte y fíjense que me fue muy fácil pintar sobre el tenis Porque aparte el tenis tiene una textura como aterciopelada, no sé, estaba muy raro No estaba tan lisito, entonces siento que esa textura me ayudó a que el plumón como que agarrara más machín No pensé de verdad que tuviera tan buena cobertura, o sea, yo dije, igual lo voy a tener que pasar como cuatro veces O tres, así como le hice con el vaso, pero la verdad es que aquí, pues, nope Solo en algunos colores tuve que pasar como una segunda capa y no era toda, era como solo en algunas áreas Y ya estuvo No les voy a mentir, o sea, como que al principio yo decía, voy a poner unas nubes Y como que el tocado de la nube yo decía, ay, así se ve bonito Pero después lo veía y decía, le falta más, le falta más Y a pesar de que el resultado final sí me gustó, siento que en esta ocasión sí me pasó así de que Lo veía y yo decía, como que le falta algo Veía un hueco y yo decía, le falta algo Y le ponía más y más cosas Entonces, ahorita que voy en la primera etapa que era rellenar y rellenar nubecitas Pues está ahí todo bien De hecho, o sea, así como se ve, siento que se veía bien I don't know, díganme ustedes De hecho, o sea, como que no había algo en específico Solo quería que fueran nubes, estrellas y, no sé, algún corazoncito Algo que se veía como coqueto y, pues, ahí, ¿no? También le puse unas franjitas rosas Que me gustaron como se veía en el tenis Entonces dije, ay, sí, lo voy a poner dos Y el tono de rosa pastel que traía los colores de Artex Bueno, los plumones están muy chulos Y ya les había comentado que me gusta también mucho La textura que deja el plumón Que es como opaco pero intenso No, más bien, mate Mate pero intenso Miren, por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta Que en el rosita o liliter de la nube Como que sí le falta un poco más de colorcito Entonces en esas partes yo decía Sí te voy a dar otra pasadita Y ya No sé, amigos O sea, yo creo que me hubiera ayudado bastante Tener un diseño previo Pero pues la verdad es que yo los agarré O sea, los vi Y dije, ay, pues vamos a pintarlos O sea, esto no fue así como que digas Uy, qué planeado estuvo, ¿verdad? Pero aparte, cosa curiosa Creo que ahora sí estoy como esas personas que dicen Pintar me desestresa Porque sí me estaba desestresando Fue una práctica muy tranquila Ahora sí aplicó como la gente que colorea mandalas Por ejemplo, yo odio colorear mandalas Porque me estresa Pero yo he visto que muchas personas dicen que les relaja Y esto me relajó bastante No sé si porque era algo nuevo Pero yo dije, ay, mira qué bonito Ahora voy a pintar todos mis tenis A pesar de que siento, ¿verdad? Que el diseño iba así como Más para niña O para niños Pues no me importa Yo me los voy a poner así De hecho, estaba yo pensando Cuando les dije de que Me iban a grabar Y me iban a decir así como Ay, esos zapatitos nada que ver Pues yo creo que igual Alguien me podría grabar así con mis Con mis garabatos En mis tenis Ay, pero yo los amé mucho Yo sé que aún no ven el resultado final Pero pues ahí más o menos se va viendo Algo que también yo dije ¿Lo hago o no lo hago? Era como ponerle un contorno Porque sentía que en algunas partes Como que se veía bonito sin contorno Pero en otras creo que sin utilizaba Utilizar En otras sí utilizaba como que poner el contorno Como para que se viera Y resaltara En algunas partes le puse un rosa Casi fuchsia Y en los otros les puse un moradito Pero un moradito un poco más oscuro Que el tenis Para que se viera un poquís ¿No? Y Pues Una experiencia Nueva Si ustedes tienen Plumones Si quieren Poner Sus tenis Coloridos Pues creo que es una buena opción La verdad Es que Ahorita que estoy grabando el audio Todavía no salgo con ellos A la calle Porque aparte Ahorita pues es tiempo de lluvias ¿Verdad? Se supone que no se cae el acrílico Con el agua Pero miren A mí me da miedo Me da miedo Y yo correr en la lluvia Y de pronto ver El agua colorida Y saber que eso viene de mis tenis Y pues no No me quiero arriesgar tanto Entonces Pues si los quiero probar Porque es que se ven muy bonitos Y siento que si los saco Y Y Y pues Se ensucian Ay no sé ni siquiera Cómo los voy a limpiar Les digo que No pensé muy bien Todo Y les digo De hecho Al principio Les comentaba Que hay gente Que pinta tenis Y que yo sepa Usan un primer Al principio Dije prime Pero no es un primer Que les ponen Creo que para que agarre Más la pintura Pero pues yo les digo Que yo no tenía eso Yo solo quería pintar mis zapatos Y ya Digo mis tenis Y Pues a ver Qué tal O sea Siento que si Tengo que pasar la prueba Como para al final Decirles Y compartirles Ey Sobrevivieron Pero a la vez No lo sé No lo sé Si alguien Ya ha hecho esto Antes Díganme aquí En los comentarios Si Si sobrevivieron Sus tenis O no Otra cosa Que también tengo Como miedito Es de que Si yo camino Y camino Y camino Que tanto Se van a coartear O sea Que tanto Se va a coartear La pintura No lo sé Entonces De exhibición Se ven muy chulos Y ahora Solo falta La verdad Pues Probarlos En la calle O sea Yo aquí en mi casa Me los he puesto Pero Pues no voy A ningún lado De la recámara Al estudio Del estudio A la sala Y así Pero pues nada más Entonces Prueba Pues va a ser Ya sacarlos A la calle Pero pues Mientras se ven Muy que hermosos Y aparte El acrílico Se deslizaba Super bonito Sobre la superficie Del tenis Les digo Creo que no me costó Mucho trabajo Yo hace mucho tiempo Veía Videos de gente Pintando tenis Con pincel Y Se veía que era Como que agarrarle La maña al pincel Porque pues La superficie era Pues no es planita Tiene Relieve Y todo Entonces Era así como Y aquí siento Que me costó Bueno más bien Que no me costó Mucho trabajo Lo que era Un poco tedioso Quizás Era llenar Áreas Grandes Y pues como Tiene una Solo una punta Pues era Darle y darle Pero la verdad Es que no me tardaba Tanto O sea Y lo bonito Es que quedaba Parejo Entonces 10 de 10 Por esa parte Y pues bueno Seguimos Pinte que pinte Música Música Gracias por ver el video. 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 Y no se vio. O sea, la realidad es que al terminarlo, o sea, de pintar esas franjas, dije, ¿pero qué hice? ¿Por qué hice eso? O sea, ¿en qué momento pensé que era bueno? O sea, no, he tenido errores en mi vida y este ha sido uno de ellos, o sea, no sé por qué le puse negro, o sea, yo dije, se ve bien, se ve bien. O sea, de hecho, iba yo pintando y creo que yo quería convencerme que se veía bien porque dije, es acrílico, o sea, no lo puedo quitar. Y dije, pues, no sé, o sea, siento que no se ve tan mal, pero no sé, o sea, había algo que como que no cuajaba bien. O sea, la verdad era que dije, o sea, total que yo le puse la franja, estaba yo ahí tratando de convencerme y obviamente tenía que pintar el otro tenis, ¿no? Eso ya no se los grabé porque pues prácticamente era lo mismo, ¿no? Entonces estaba yo pintando el otro tenis y me di cuenta que dije, no le voy a hacer la franja negra, se le voy a hacer morada. Y me gustó más como se veía en morado y dije, sí. Entonces lo empecé a pintar y dije, no, les tengo que grabar esto porque si ya les conté de mi cajeteada, pues les tenía que compartir también la parte en la que yo ya, pues, había mejorado un poco, ¿no? Lo bueno es que son acrílicos y les había comentado que pues puede superponer colores, ¿no? Entonces la ventaja era de que sí se pudo pintar la parte de negro y en este caso sí tuve que dar doble pasada como para que se viera, pues, más el moradito. Y listo, eso me tranquilizó más y hizo que al final estuviera muy contenta con el resultado porque dije, ay, mira. Sí pude con el error, sí pude darle una solución y no quedarme con ese negro que yo no sé por qué lo puse, pero bueno. Aquí yo nada más al final estaba yo como dando así unos pequeños detalles y pues listo. Básicamente así quedaron los tenis. Espero que les haya gustado tanto como a mí, yo me divertí muchísimo y pues déjenme aquí en los comentarios si les gustaron, si han vandalizado sus tenis, a ver qué tal. Y pues nada, ya saben, nos vemos en el próximo video y pues ya les estaré contando qué tal me fue con mis zapatitos de nubes. Bye.